¡Suscríbete al canal! Hay personas de otros países, de otros estados que me han dicho a mí, me han hablado que yo soy un santo. Y aquí en Aguascalientes hay personas que me dicen que aparezca un santo, que soy un santo y me han pedido la bendición. Me da mucho gusto ser como soy toda mi vida y he hecho algo por Alecán, gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Yo soy, yo soy, yo soy un santo. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Gracias a Dios le doy. Yo soy un santo, bendito sea Dios, a Coda Sadeo, la Virgen de Guadalupe y todos los santos. Yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz con el grupo musical La Sonorísima y sus estrellas. Yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz y me da mucho gusto ser lo público lo que yo hago. Yo toda mi vida yo hago algo por Alecán, yo nunca he tenido problemas, nunca he robado, nunca he hecho algo negativo. Teo Núñez del Periódico La Voz. Teo Núñez del Periódico La Voz Teo Núñez del Periódico La Voz. Teo Núñez del Periódico La Voz. Teo Núñez del Periódico La Voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!